Continuamos con Versión y bueno, ¿qué les parece ahora si tocamos y abordamos el tema que les prometí? Vamos a hablar sobre algo que creo nos escapa a un porcentaje muy amplio de personas como es el estrés. Hablar de un mundo vertiginoso, de una sociedad consumista que cada vez nos provoca y nos provee más situaciones de ansiedad. Y creo que el estrés y la ansiedad están muy relacionados, por eso estuvimos consultando a uno de los cardiólogos más reconocidos de la ciudad de Rosario de la zona, como es el doctor Pablo Rodenas, que esto nos dice. Habitualmente el corazón es el órgano donde terminan confluyendo un montón de avatares que se desencadenan en como uno se habitúa a vivir en una sociedad cada vez más demandante. ¿Eso qué hace? Que en la forma de uno tratar de convivir con los factores que le toca cotidianamente, va segregando sustancias a su cuerpo para que tenga la presión más alta cuando la tiene que tener, más baja cuando se relaja, o estar más atento, más despierto ante determinadas situaciones que requieren mayor vigilia, o saberse relajar en el momento del descanso. Cuando uno está estresado, toda esa acomodación se ve afectada, se ve tumultuosa, y empieza a segregar sustancias que no son usadas en forma eficiente, como el cortisol, el corticoide, que muchas veces se usa externamente, también es una sustancia que el cuerpo mismo produce. Ese corticoide, ese cortisol, nos pone en alerta, y esa alerta nos prepara tanto para la lucha o para la huida. Pero si yo me quedo quieto en mi escritorio y no lucho ni huyo, ese corticoide queda girando en el cuerpo y genera aumento de mi nivel de glicemia, que hubiese sido utilizado por los músculos, aumenta, queda alto el nivel de colesterol, que hubiese sido utilizado como combustible por mis músculos, o para el desarrollo de hormonas. Todas esas sustancias que entonces fueron condicionadas inicialmente para situaciones que no fueron resueltas, quedan circulando en la sangre y en lugar de ser efectivas, eficientes y utilizadas para ese método, se constituyen en factores de noxa para el cuerpo. Entonces nos queda el azúcar alto y el paciente se convierte, entre comillas, como diabético, queda el colesterol elevado y entonces se tiene que depositar en algún lado y termina depositándose en las arterias, y el corazón se ve sobresaltado, aumenta su frecuencia cardíaca, y eso puede condicionar la aparición de arritmias, que pueden generar acontecimientos no deseados. Entonces, en definitiva, ¿el estrés qué es? El estrés es bueno en la medida en que se canaliza para resolver la situación que lo generó. Pero si yo esa situación no la canalizo, no la resuelvo, y me la quedo haciéndome, como decían nuestros abuelos, mala sangre, me genera un efecto que me enferma mi propio cuerpo. Ahí podemos hablar de lo que es estrés bueno y estrés malo, si es que lo existiera en realidad, ¿no? En definitiva es eso, el estrés bueno es aquel estrés que me generó todo el condicionamiento para que yo pueda resolver la situación. Claro, porque hay personas, para dar por ahí ejemplos concretos, que trabajan en algo que les gusta, que aman, que les provoca adrenalina, y están todo el día ocupados. Decís, bueno, está estresado, pero está estresado con algo que elige. ¿Cómo podemos medir hasta dónde nos hace bien y hasta dónde pasa a ser ya una obligación y nos hace mal y perjudica nuestro cuerpo? Bien, el estrés positivo sería el estrés que la persona utiliza y le genera paz cuando se detiene. Porque resolvió una situación. Vos decís, esa persona que está en actividad haciendo un montón de cosas y de pronto vos decís, qué estresado que está. Pero a los dos minutos dejó esa actividad, se puso a leer una novela y ya no quedó nada sin resolverla. O sea, decís que se puede desenchufar, hablando así en realidad. Exactamente. Esto también conlleva que esta persona que no se desconecta de pronto no pueda dormir bien. Exactamente. El que no se desconecta es el que no terminó de resolver las cosas y ese estrés no está definitivamente utilizado para lo cual fue gatillado en aparecer. Entonces es un estrés que le dejó el córticoide elevado, el azúcar elevado, el colesterol elevado y no fue utilizado para lo que lo condicionó. Y esto por supuesto que después, bueno, se traslada a síntomas que pueda tener el paciente o no. O determinar el laboratorio al hacerle un estudio de control, por así llamarlo, ¿no? Exacto. Por eso dicen que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, si uno no tiene la posibilidad de resolver las situaciones por incapacidad o porque las situaciones lo sobrepasan, que muchas veces es eso lo que se genera en la sociedad contemporánea, que son tantas las variables que nos rodean que uno no tiene la capacidad de resolver una y desenchufarse. Y el problema también está que cuando uno no puede resolverla con la mente ya hay que acudir a la medicación. Exacto. Exacto.